Música Por favor, por favor Que alguien me diga que hora es Que ya me voy a tempar a estar Así que Entonces quiero hacer esto divertido No corras, no corras Todos estamos chupando Todos estamos parlando, parlando Todos estamos chupando Todos, todos, todos Todos estamos chupando Hoy estamos parlando, parlando Hoy estamos chupando Este, 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 este Es que tú quieres Tu quieres ¡Gracias!